Muy buenos días, muchas gracias por la asistencia. Vamos a dar inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones que se formula con el fundamento de lo establecido en el artículo 37 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la licitación por invitación a cuando menos tres personas, número IGO 009-000-981-50-2019 relativo a los servicios, estudios y proyectos geométricos de pavimento y de drenaje para la modernización así como elaboración de la solidaridad de extinción del manifiesto de impacto ambiental de los siguientes caminos. Kilómetro 123.3, carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas, Ejido, México, Villa Morelos. El municipio de Ensenada, Baja California, tramo del kilómetro 8 más 0-0 al kilómetro 12 más 500, 4.5 kilómetros. Carretera tipo D, ancho de corona, 7 metros. Kilómetro 181.1, carretera Mexicali-San Felipe, Colonia Morelia, Paira y Chico. El municipio de Mexicali-Baja California, tramo del kilómetro 16 más 400 al kilómetro 25-000. 8.6 kilómetros. Carretera tipo D, ancho de corona, 7 metros. Carretera estatal número 38, enlace Ejido-Oaxaca a Ciudad de Guadalupe-Victorias. Ubicado en el Valle de Mexicali, del municipio de Mexicali-Baja California, tramo del kilómetro 0-0-0 al kilómetro 10 más 200. 10.2 kilómetros. Carretera tipo C, ancho de corona, 10.6 metros. En la ciudad de Mexicali-Baja California, siendo las 9 horas del 13 de julio de 2019, de comunidad con lo dispuesto por los artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como el 59 a 61 de su reglamento, en lo que resulten aplicables. Se reúnen en la sala de capacitación del Centro S60-Baja California, cita en calzada de los presidentes y número Boulevard Lázaro Cárdenas y Calzada Castellón, Coronel Hidalgo, Mexicali-Baja California. Las personas físicas y homorales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figurarán al final del acto. Presido el acto, soy el ingeniero Martín Sánchez Zavala, subdirector de comunicaciones de este Centro S60, en representación del ingeniero Jesús Felipe Verdugo López, director general del Centro S60-Baja California, ocultado mediante oficio número 6.2 DG191-2019, con fecha 12 de junio de 2019. Actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, se procede a la lista de asistencia y recibir sobrecerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. Asimismo, se consultó a la bóveda de Compranet para verificar la existencia y contenidos de las propuestas electrónicas. Se informa que no hubo propuestas electrónicas. Buenos días, continuando con el acto de apertura, vamos a pedirle a las empresas que en el nombre que se le vayan mencionando, vayan presentando su paquete para su revisión. En primer lugar, está aquí, Bata S60. En primer lugar, el ingeniero Santos Segura Rubio. En primer lugar, me trae a la empresa Ingeneralia, S.A.S.B. y por último, me costa la mexicana de construcción, por ejemplo, que se le vayan a hacer este mes. Gracias. 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 a Gabriela Rivera Cateco por parte de la Unidad de Servicios Técnicos. Yo perdón, me apito por eso, que va a salir a la documentación. Presente escrito en el que manifiesta que es en la comunidad mexicana. Escrito en el que manifiesta que no se encuentra entre los impuestos de los artículos 51 y internacionales. Escrito en el que manifiesta que no se encuentra entre los impuestos de los artículos 51 y escrito en el que manifiesta oficina. Escrito en el que manifiesta que cuenta con facultades suficientes para competirse. Y está completo. ¿Está completo? ¿Está en la propuesta? Sí. Continuamos con la revisión documental de la propuesta técnica. Punto número uno es la manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos. Punto número dos. La manifestación escrita de trabajos que se contratará. Gracias, señor. Punto número tres. Es la metodología para la ejecución de los trabajos correspondientes al servicio que se está licitando. Punto número cuatro. Relaciones de profesionales y currículum para la realización de los trabajos. Punto número cinco. Punto número cinco. Es el organigrama del personal. El personal técnico para la ejecución de los trabajos. Punto número siete. Es relación de fondratos de trabajo similares a los de la presente licitación. Punto número siete. Punto número siete. Es los estados financieros. Los últimos estados financieros correspondientes a la empresa. documento 8 convenio del privado de la asociación en caso de los que apliquen el documento bajo protesta de decir verdad de informalidad laboral documento 8 convenio es la carta de la asociación de que no tienen conflicto de interés en la asociación de la asociación serían todos los documentos correspondientes a la propuesta técnica ¿hay algún documento que pasa? ¿no es correcto? no hay ninguna observación continuamos con la apertura de la propuesta económica tendré el punto de la carta proposición este es el departamento el segundo punto es en relación a actividades parte del estado la forma es 7PA también documento 11 documento 11 es el presupuesto de los sábados documento 12 documento 12 es el tabulador de salario biológico documento 13 programa de robaciones calendarizado documento 12 es el anexo E2C CA este también es el tabulador de salario documento 13 también es el tabulador de salario también es el tabulador de salario documento 13 documento 14 vamos a dar La derogación para el licitado es el personal profesional, el equipo y personal técnico. El momento 15 es decidir con la propuesta técnica económica. El momento Dice9 es un argumento proporcionado por los candidatos y que regresan debidamente firmados en la laboratoria. Gracias. 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 Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y tres pesos con el centavos. Ya incluye el IVA. Repito, en general ya, un millón ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y tres pesos con el centavos. Geodata presenta un millón quinientos sesenta y dos mil cuarenta y cuatro pesos con noventa centavos. Ya incluye el IVA. Repito, Geodata, un millón quinientos sesenta y dos mil cuarenta y cuatro pesos con noventa centavos. El ingeniero Santos Segura presenta un importe de un millón novecientos noventa y nueve mil quinientos cinco mil pesos con sesenta y cinco centavos. Ya incluye el IVA. Repito, Santos Segura presenta un millón novecientos noventa y nueve mil quinientos cinco pesos con sesenta y cinco centavos. ... ... ... para darse las brasillas de acá a cerca para 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 Gracias. 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 de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, el fallo de la presente licitación se emitirá en la subdirección de obras el día 25 de junio de 2019 a las 11 horas, y se notificará por escrito a cada uno de los licitantes a más tardar el día 2 de julio de 2019, con fundamento a lo indicado en el artículo 61 del último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida entre los plazos establecidos en la reacción tercera del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La apertura de los horas se inició por los entregados a través de Compranet y prosiguió con los que fueron recibidos en este acto. Se adjunta a la presente acta copia de la constancia de la recepción o acuse de recibo de la documentación entregada por cada licitante, de conformidad con establecidos en los artículos 74, fracción 9 y 61 del Reglamento de las Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición de la ley. Para constancia y atender que sufra sus efectos legales correspondientes, se rubricó y tribunó la presente acta cuando se intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma, indicándoles se encuentran las oficinas de la convocante y por directo a través del sistema de Compranet. Se informa a los licitantes que la presente acta se entró una copia a la Dirección de la Comunidad General Martínez, por su comentar para su conocimiento. Gracias. 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 Gracias.